Estos son los 11 titulares de MX para iniciar tu sábado muy bien informado. El Querétaro está haciendo la sorpresa del torneo. Con un gol de Federico Lertor a Los Gallos le ganaron 1 por 0 a Juárez, que por su parte es el peor equipo del campeonato. Querétaro solamente ha perdido uno de sus últimos siete partidos y ya es el octavo de la tabla. El tema de no pagar la multa es el primer objetivo, pero bueno, estamos ahí en un pasito, tenemos que seguir trabajando y después poder soñar con un play. En Tijuana Los Cholos recibieron a Santos. Los de Ambrisa adelantaron con gol de Aldo López, pero luego entre Acevedo y Charly González empataron el partido. De penalti Cristian Rivera le dio la ventaja a Los del Piojo, pero en tiempo agregado Ronaldo Prieto empató el partido a dos. Trece seguido sin ganar para Tijuana, que es el único que no ha ganado en el torneo. Miguel Herrera volvió a mentársela a un aficionado que le reclamó desde la tribuna por el mal paso del equipo. Esto fue captado por la transmisión de televisión. El Piojo vive su peor momento como entrenador. A Miguel Herrera se le vio sufriendo en la conferencia de prensa después del partido. De acuerdo con TUDN, el dopaje positivo de Harold Preciado habría sido por un medicamento y no por una droga social como se dijo al principio. Aún así, los abogados del jugador siguen trabajando en los pasos a seguir, pues todavía no se da una sanción al delantero colombiano, cuyo futuro sigue siendo incierto. En España, el Vasco Aguirre y el Mallorca aprovecharon la visita del Granada para ganar y sumar tres puntos más. Uno por cero fue la victoria del equipo del entrenador mexicano. Con este resultado, el Mallorca llegó a 30 puntos y se aleja a 8 de la zona de descenso. De acuerdo con Nicolo Schira, periodista italiano especializado en fichajes, el Napoli sigue de cerca a Santiago Jiménez y en varias ocasiones han mandado avisores a seguir al delantero mexicano. El Napoli se prepara para la salida de Víctor Ossimén y por eso el levote se ha convertido en una de sus opciones para reforzar su ataque la próxima temporada. El Chelsea tendrá a un mexicano en sus filas para la próxima campaña. El analista Bernardo Cueva dejará al Brentford y se unirá al cuerpo técnico de los Blues, que pagarán 750 mil libras por liberar a Cueva, quien se unió al Brentford en 2020 y en México trabajó para Chivas. Ahora será parte del staff de Mauricio Pochettino. Para el Jimmy Lozano no falta nadie en su convocatoria para la Nations League. Me parece que los que están son los que tenían que estar en este momento. Tenemos a los que queríamos y afortunadamente todos tienen la disponibilidad y las ganas de estar. También este es un torneo que no hemos podido ganar, se ha jugado dos veces y esperamos que la tercera sea la buena para México. Lozano también explicó la ausencia de Raúl Jiménez, quien siempre está prácticamente en todas las convocatorias. No nos acompañará porque tiene mucho tiempo sin participar por una lesión. No es lo mismo seguir entrenando y competir poco y él tiene pocos días que se incorporó al Fulham. No hay tiempo en la selección de entrenarlos y ponerlos en forma para competir. Explicó. Esto de titulares, no olvides que más adelante hay un segundo video con más noticias de MX. No olvides suscribirte, yo soy Leslie y nos vemos en el próximo video.